Bernardo Isitia, presidente del sector privado empresarial, indicó que en el sector minero están pasando momentos complicados, sobre todo quienes producen plomo y zinc. Tal es el caso de la mina de Belardeña Peñoles en Cuencamé, que no lograrán cumplir con el pago de utilidades a sus trabajadores. En la actividad minera, los que estamos trabajando, estamos muy bien, trabajando muy bien. Actualmente, algunos precios de algunos metales están muy bien, otros muy castigados, como lo que es el plomo, el zinc, que están muy castigados, por eso vemos problemas, que está teniendo problemas, sobre todo en una mina como es la de Belardeña, aquí en el estado de Durango, en la cual están teniendo problemas los trabajadores, porque están luchando por su participación en las utilidades que no tuvieron. Y pues es muy normal, las empresas a veces ganamos y a veces perdemos. Y ahora le tocó a esa empresa, que es una empresa muy seria, que es del grupo Peñoles, y pues yo creo que hay que apoyarla, no siempre, las empresas no siempre ganamos. En este contexto dijo que, aunque el caso de Belardeña sea lamentable, no reportan utilidades, y por lo tanto, no hay nada que pagarles a los trabajadores, y pese a que se hayan ido a huelga, tarde o temprano deberán reactivar las labores y seguir trabajando. Agregó que además, los empresarios del ramo siguen teniendo problemas en la solicitud de permisos y licencias, por lo que el ramo de la minería no ha logrado crecer en la entidad, y esperan que el próximo año les vaya mejor. Con imágenes de José Zamora para Notigram TV, Arim García.